Huracán continúa desarrollando el proceso de autoevaluación para acreditarse como una de las mejores universidades comunitarias de la región. En este sentido, se encuentra en la fase de recopilación de datos con la aplicación de instrumentos a toda la comunidad universitaria. En este momento, estamos en el proceso, en el momento, de aplicar diferentes tipos de instrumentos. Estamos haciendo individuales, grupos de focus, y también aplicar algunos servicios. Estamos aplicando estos instrumentos a las personas que trabajan aquí en la universidad, a los estudiantes, a los profesores, pero también a las personas que no trabajan aquí en la universidad, pero considerando que su opinión y su apreciación de nuestro trabajo es muy importante, porque ellos pueden vernos desde allá y ellos pueden decirles cómo están percibiendo lo que estamos haciendo y si esto realmente beneficia a nuestra comunidad o si no estamos haciendo lo mismo. Entre los actores claves de este proceso están los y las estudiantes activos del recinto. Acá les dejamos su opinión acerca del proceso de autoevaluación y acreditación. Con divulgación, pues sí, ¿para qué estoy satisfecho? Yo creo que se hacen asambleas, cuando se han hecho algunos cambios o va a surgir alguna actividad, ¿verdad?, que el Huracán va a desarrollar. Por ejemplo, yo que he participado en danza, en el grupo de danza del Huracán, he estado en el grupo de ajedrez también compitiendo. Pienso, pues, de que por esa parte de la divulgación ha sido muy buena. Pero, en la parte que sí yo creo de que muchas veces como que nos quedamos un poco dormidos en lo que es la divulgación, es con algunos proyectos que se desarrollan en el Huracán, que pocas veces los estudiantes nos damos cuenta y que son oportunidades donde nosotros podemos desarrollar habilidades que vayan en concordancia con nuestra carrera. Durante el momento, llenando las encuestas, siendo estudiante de la carrera de ingeniería agroforestal cuarto año y también de la comunidad Garífuna, Orinoco, un poco alejados de aquí, de la ciudad de Bluefield, yo me siento bastante incluido, incluido bastante en este proceso que está haciendo esta universidad de mucha importancia porque muchos de los estudiantes, no solamente yo, pero muchos de los estudiantes comunitarios de los pueblos indígenas del norte, del sur, así, la universidad ha incluido a todos estos estudiantes. Bueno, durante el momento que estaba llenando esta encuesta, hay muchas preguntas que son muy interesantes porque todas esas preguntas y todo lo que va conlleva a mejorar, mejorar la universidad, tanto la parte infraestructura como la parte académica. Actualmente, hay un avance del 98% de la recopilación de datos, que luego pasará a sistematizarse para presentar un informe ante el CENEA, como lo mandata la Ley de Evaluación y Acreditación Universitaria.